Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola, Claudia, qué bien. Hola, hola chicos. Bueno, hoy no tenemos mucha expectativa que más hermanos tienen interés de participar, creo que tiene algo que ver con el tema, ¿no? Quiere un tema de total intransigencia con la verdad. Ah, creo que hoy me voy en otras cosas que hacer. No, no, intransigencia no, intransigencia no. Exacto. Bueno, nuestro tema de hoy es acerca de la intransigencia con la verdad. La descripción es, cómo lo entendemos, el ofrecimiento de despertar el sueño sin comparisión de cualquier cosa que el mundo puede ofrecer. Vivir intransigentemente su mensaje nos muestra también un constante compromiso de otra manera en relacionarnos uno al otro. Así podemos ver que el tema es muy amplio y solo quisiera, tal como me estaba dado antes de la sesión, leer dos párrafos del capítulo 23, en la sección 3, párrafos 3 y 4, y aquí Jesús dice, la salvación no transige en absoluto. Transigía es aceptar solo una parte de lo que quieres. Toma solo un poco y renuncia al resto. La salvación no renuncia a nada. Se les concede a todos enteramente. Si permites que la idea de transigir invade tu pensamiento, se pierde la conciencia del propósito de la salvación, porque no se reconoce. Dicho propósito se niega cuando la idea de transigir se ha aceptado, pues es la creencia de que la salvación es imposible. La idea de transigir mantiene que puedes atacar un poco, amar un poco y ser consciente de la diferencia. De esta manera pretende enseñar que un poco de lo mismo puede ser diferente y al mismo tiempo permanecer intacto, cual uno solo. ¿Tiene sentido esto? ¿Es acaso comprensible? Este curso es fácil precisamente porque no transige en absoluto. Aún así, parece ser difícil para aquellos que todavía creen que es posible transigir. No se dan cuenta de que si lo fuese, la salvación sería un ataque. Es indudable que la creencia de que la salvación es imposible no puede propiciar la calmada y serena certidumbre de que ésta ha llegado. El perdón no se puede negar solo un poco. Tampoco es posible atacar por una razón y amar por otra y entender lo que es el perdón. ¿No te gustaría poder reconocer lo que constituye un asalto a tu paz, si solo de esa manera resulta imposible que la pierdas de vista? Si no la defiendes, puedes mantenerla brillando ante tu visión eternamente diáfana y sin jamás perderla de vista. Bueno, esos son dos párrafos llenos de reconocimientos o directivas impresionantes. Claudio, ¿qué entra en tu mente? Bueno, ¿qué entra y qué entró? Porque igualmente estábamos súper conectados porque yo tenía para leer exactamente los dos mismos párrafos. Sí, lo que me viene y estuve viendo hoy es el tema de la intransigencia. Yo lo siento como una energía, como una frecuencia, como esa determinación, esa alineación. Y yo busqué en el diccionario porque quería saber cómo era la definición de intransigencia o de transigir. Y me encanta porque dice que transigir es admitir o aceptar una persona la opinión o las ideas de otra en contra de las suyas propias a fin de llegar a un acuerdo. Y bueno, estamos hablando de la intransigencia de la verdad, no de la transigencia de una opinión o de un concepto o de una creencia que sería lo que el mundo nos ofrece, transigir con alguna creencia, con alguna opinión. Y ahí digamos que es posible la transigencia, pero no con la verdad, una vez que admitimos que la verdad es verdad y solo la verdad es verdad, ahí no podemos transigir. Y yo lo siento como una energía de esta alineación y veo la cantidad de veces que soy consciente de mi transigencia, que estoy transigiendo con la verdad. Como dice Jesús recién, bueno con otro ejemplo, pero no podemos afirmar la verdad un poquito. Esta parte de la verdad es verdad, pero esta otra no es verdad, porque digamos, supuestamente no me conviene, como que lo acomodo. Y la intransigencia es esa determinación, no, todo es verdad, no todo. Yo soy tal como Dios me creó completamente, no puedo ser un poquito hijo de Dios y un poquito no hijo de Dios. Y siento, lo digo que lo siento como una energía, como luz, porque cuando siento esa transigencia, cuando estoy transigiendo, que no lo hago conscientemente, pero cuando me vuelvo consciente de que estoy transigiendo, siento otra energía, siento como una dispersión, siento como que me he dormido otra vez. Y tal vez, esto lo estoy viendo ahora, cuando siento la energía de la intransigencia, no, no, esto es verdad. Aquí me planto, aquí me planto, esto es verdad. Siento en ese momento que es el momento de mi despertar o de nuestro despertar. Gracias, muchas, muchas gracias por demostrar también en esta honestidad, tal como nos experimentamos en la condición humana en respecto de este tema, no, porque el tema de la condición humana es una expresión de transigencia constantemente, no, y la directiva de la intransigencia de seguro no viene de Dios mismo, no. En Dios no hay esta pregunta de transigencia o intransigencia, no, pero obviamente nos encontramos en directivas del Espíritu Santo y de la, vamos a decir, expresión personal de la experiencia de Cristo Jesús mismo, no, de su propia transformación y así nos pide encontrar una intransigencia con la verdad, no. Y claro que la verdad es algo completamente abstracto, como sabemos, no, y primero en la mente humana la verdad es algo, dicen personal, no, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad y ahora hacemos un compromiso y promesas como que no nos confrontamos y estaremos bien, no. Y así la mayoría de mi humanidad vive su vida, no, pero si uso un ejemplo muy práctico que de seguro solo tengo que mirar cómo he experimentado relaciones personales en mi camino a casa, no, en mis secuencias temporales y cómo lo entiendo ahora, no, o donde todavía hago errores en relacionarme con mi prójimo, con mis hermanos, no, y aquí tengo a mi mano algo muy concreto, muy práctico muy práctico muy personal, no, y pienso que en la expresión, en la expresión de la práctica como lo vivo, no, quiero decir, en allá se muestra por mí mismo en mi propia conciencia donde estoy en respecto de esta idea, no, de intransigencia con la verdad, porque creo que todos lo conocemos, podemos hacer la lista, en esta lista está escrito, tal como el ego ha dirigido y orquestrado nuestro camino, no, vamos a amarnos un poco, vamos a hacer compromisos un poco, vamos a compartir un poco, pero jamás todo, no, tal como ya dijiste, Claudio, no, es, este también fue parte de lo que hemos leído en estos dos párrafos del capítulo 23, este un poco es una perspectiva muy, muy importante para el ego en respecto de continuar tener transigencia intacto, no, el ego quiere que la transigencia quede intacto, el momento que mi mente ha decidido, no, intransigencia, no más transigencia, el ego va a presentar cualquier oportunidad para demostrarme que no estoy allá y eso es mi realidad, no, en cuanto miramos también a nuestros ejemplos personales, podemos también ver y declarar donde todavía necesitamos ayuda, donde todavía necesitamos nuestro contacto personal, mano a mano para guiarnos, para reflejar nuestra mente, para ofrecernos, vamos a decir, más grandes, más altas perspectivas en respecto de vivir intransigente, en las relaciones, porque yo no voy a estar contento ni feliz hasta experimento la paz de Dios en un instante santo, no, una relación sin esta experiencia del instante santo no vale nada en nuestra mente, en verdad, no, te adivinas. Sí, y cuando hablamos del ego, de que el ego quiere que transijamos, bueno, en realidad el ego es la transigencia misma, lo podemos ver en lo cotidiano, en el día a día, a todos nos pasa lo mismo, todos transigimos en la vida cotidiana y por eso necesitamos el entrenamiento mental, si no nos pasara eso, no necesitaríamos ningún curso ni hacer las lecciones, pero me encanta porque como las lecciones están diagramadas para volver a la mente a esa intransigencia, a esa determinación, no, no, no sé, por ejemplo, vos hablaste de la paz recién, ¿no? Por ejemplo, la lección que nos dice, no hay más paz que la de Dios, o deseo la paz de Dios, y Jesús en la lección dice, desearla de todo corazón, ¿no? Desearla de palabra un poquito no significa nada, desearla de todo corazón, y ahí es como, si bien no usa la palabra intransigente, pero es de todo corazón, ¿qué significa de todo corazón, no? Que es lo único que quiero, es lo único que quiero, y no un poquito, lo quiero todo, toda la paz de Dios, no hay más paz que la paz de Dios, la paz está en mí, ¿no? Y esa parte nuestra que llamamos el ego todavía nos tienta a ir a buscarla afuera, ¿no? La tentación de ir a buscar la paz afuera, o el amor afuera, o la luz, ¿no? Ese reconocimiento de que somos la luz del mundo. Me encanta porque todas las lecciones, ¿no? Todas las lecciones nos llevan a eso. Cuando declaramos soy la luz del mundo, yo no puedo ser la luz del mundo un poquito, o ser la luz del mundo en determinadas ocasiones. Yo soy la luz del mundo cuando entro en una sesión del curso de milagros, por ejemplo, cuando entro en meditación. Y sí, a muchos de nosotros nos resulta más fácil, ¿no? Cuando estamos en una, no sé, por llamarlo de una manera, en una situación que podemos llamar apropiada, la idea de ser la luz del mundo es como más fácil. Pero la intransigencia, y es la práctica a la que nos lleva Jesús en todas las lecciones, o casi todas, es, no, repetilo, ¿no? Repetí esto, mantené en tu mente que sos la luz del mundo cada 15 minutos, o una vez por hora, o 15 minutos a la mañana, 15 minutos a la noche. Mantené esa intransigencia, pero para poder experimentarla, ¿no? No puedo sentir, mejor dicho, no puedo sentir esa intransigencia si no lo experimento. Yo quiero experimentar que soy la luz del mundo ahora. Y cuando, por eso yo sé que uso mucho esta expresión física, ¿no? De volver al eje, de la intransigencia, la siento como, no, no, volver ahí, volver al eje, volver a la comunicación intransigente. Y sí, dentro de mi honestidad, y sé que nos pasa a todos, durante el día nos distraemos un poco, tal vez cada vez menos, ¿no? Por la práctica de las lecciones, por mantener activa nuestra mente, pero darnos cuenta de que no se nos pide que seamos intransigentes constantemente, sino que seamos intransigentes ahora, ¿no? En este momento. Y si por un momento se me disparó la mente y acepté sin querer o queriendo la tentación del ego de transigir, de ser un poquito la luz del mundo, o de perdonar a un hermano y a otro no, ¿no? Eso también es transigir. Cuando yo elijo a quién perdonar o a qué situación aplicarle la lección. Y Jesús es bien claro en eso, ¿no? No hagas excepciones. No hagas excepciones en ninguna de las lecciones. Aplicalas a todo el mundo y a toda situación. Gracias. Bueno, quiero que entre en mi mente que quiero añadir primero. Qué linda, mira, gracias, Vivi, gracias, qué bien que están aquí. Primero, yo no quiero preocuparme de todos o cómo están en transigencia o intransigencia, ¿no? Se trata de seguro siempre solo de nuestra propia mente y nuestra propia perspectiva. Pero tal como dices perfectamente bien, Claudio, no se puede ser la luz del mundo un poco, ¿no? Tú sabes mi línea que sigue así, que ha cambiado, ¿no? Una mujer no puede estar embarazada un poco. Es así o no es así, ¿no? Y en este respecto, también en la conclusión o en la conexión con entrenar la mente, cambiar la mentalidad, ¿no? Que estamos activos. Y más y más, creo que es aceptable en mi mente ver con claridad tal como yo te veo. Solo te uso ahora como un ejemplo porque lo hacemos juntos aquí, Claudio. Tú estás, tú tienes una mente transformada. Con una mente suficientemente transformada, tu mente está establecido en intransigencia. Entonces, claro que la pregunta sube qué son estas pequeñas situaciones de las que estamos hablando. En mi opinión, solo se trata acerca de oportunidades de confirmar que ya está establecido en la mente intransigentemente, ¿no? Y tal vez eso me presenta en mi propia experiencia más relajación, ¿no? Porque si acepto cuando veo que una mente bien entrenada vive intransigencia o tal vez tiene sus momentos, ah, aquí, sí, la diferencia es no más seguimos el camino hacia expresar y la necesidad de experimentar el fin de la carretera como la transigencia como la transigencia se demuestra en mucho dolor y sufrimiento. Lo vemos enseguida, ¿no? Lo cogemos literalmente y podemos aplicar en esta confirmación de lo que es eternamente la verdad. Podemos en este sentido vivir nuestra intransigencia, ¿no? Pero creo que la condición de la mente humana en este sentido, tal como Jesús lo ha introducido o él lo ha escuchado como voz de Jesús hablando acerca del ego. Hay muchas enseñanzas que no usan el término ego, ¿no? Yo conozco enseñanzas que usan completamente nuevas palabras para definir o decir acerca del sistema de pensar del ego. No importa, nosotros usamos la perspectiva del ego y así habla en el curso muchas veces. Quisiera tal vez mirar contigo, con todos nosotros, unas frases que se encuentran en capítulo 4, en la quinta sección, la ilusión del ego-cuerpo, porque aquí lo conecta también la perspectiva del compromiso con la intransigencia, ¿no? Y, bueno, qué tal como lo tenemos en este título, ¿no? Es, solo con una aceptación de intransigencia voy a comprometerme también a la verdad o a lo real en mis relaciones, ¿no? Algo interesante que aquellos que hablan el inglés saben que me ha tomado un momento al comienzo también y lo he, fui en una confusión primero cuando he aprendido el inglés, el español. En inglés, intransigencia, esta tiene la expresión no compromise. Compromise es como esta, la palabra compromiso o comprometerse. Pero es algo completamente diferente, ¿no? Pero veo la conexión. Y aquí en este pasaje, de hecho, nos muestra la conexión de la intransigencia con comprometerse también en la verdad y con lo que es eternamente real y que brilla como la luz, ¿no? Y creo que el ego es la perspectiva de no aceptarlo, ¿no? Y así dice aquí en el párrafo 6. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formulan quienes se abarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. Bueno, son también palabras muy, muy claras. Bueno, son también palabras muy, muy claras. Sí, indudablemente la transigencia es completamente del ego, es una maniobra, como dice acá Jesús, una maniobra dilatoria. Y ahora en base también al tema que pusiste, esta maniobra del ego de dilatar el despertar, como Jesús está usando la aceleración de nuestro despertar o el reconocimiento de nuestro despertar a través de la intransigencia y el ego en su transigencia dilatar ese momento, postergar ese momento o directamente hacerlo imposible, como que no es posible el despertar o no es posible la salvación. Y ahí es donde vuelve en mi experiencia esta sensación energética. Yo lo siento como una energía, como una frecuencia de volver, de decir esto no es real, esto no es verdad, esto sí es verdad, aquí me paro, me paro en que soy tal como Dios me creó, me paro en que yo soy la luz del mundo, me paro en que no hay más paz que la paz de Dios y de ahí no me muevo, esa es mi determinación y eso me da fortaleza. A veces he sentido como, sí, particularmente me han dicho de que soy fanático del curso, bueno ahora ya hace mucho que no, pero como que soy fanático del curso de milagros, fanático de Jesús y yo siento que, no sé cuál puede ser la definición de fanatismo, tal vez sí, pero lo quiero traducir o lo quiero ver como determinación, como intransigencia, como de acá no me muevo, pero la diferencia que yo veo y es lo que marcábamos al principio, en cuanto a la definición de lo que es intransigencia, que no estamos defendiendo nada, ni siquiera la verdad, no estamos defendiendo ninguna posición, ninguna creencia, estamos simplemente reconociendo la verdad, porque yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo, o nos está pasando lo mismo, que nadie nos convenció de la verdad, ni siquiera, menos Jesús, simplemente sentimos en nuestro interior que esto es verdad, por lo menos esa es y fue mi experiencia, apenas conocí el curso de milagros, y bueno a algunos les habrá llevado más tiempo tal vez, pero es un sentir, es un sentir, wow, esto es verdad, bueno, yo quiero ser intransigente con mi sentir, quiero ser fiel, si se me permite la palabra, a este sentir de que esto es verdad, de que lo que Jesús nos está hablando es verdad, pero una porque lo está diciendo Jesús, Jesús, pero ni siquiera por eso, porque realmente lo sentimos, lo sentimos en cuerpo y alma y en vida, cuando Él nos dice que somos la vida, no sé, yo lo he escuchado de chiquito eso, yo soy la resurrección, la verdad y la vida, y la verdad que yo no sentía nada, o lo sentía, bueno, ok, Él es la resurrección, la verdad y la vida, pero cuando lo empecé a sentir, que Él nos invita a sentir, eso es lo que sos vos, wow, sí, y obviamente que está el ego ahí dando vuelta diciendo no, eso no es verdad, o si es verdad, es un poquito verdad, sos un poquito el Hijo de Dios, o un poquito la luz del mundo, o la paz está en vos, pero un poquito, la otra parte la tenés que ir a buscar afuera, es como que nos hace una concesión, bueno, está bien, un poquito está dentro tuyo, pero igual hay otra parte que la tenés que ir a buscar afuera, entonces esa intransigencia de decir, no, esto es verdad, pero porque lo siento, porque así lo siento, sí, porque lo siente mi corazón, me encanta, no, me activan en mi mente, y veo enseguida dos caminos que resultan de, vamos a decir entre comillas, de fanatismo con la intransigencia, Y uno es tal vez una defensa de un cierto rol, de una cierta posición también, inclusive como maestro de Dios y así en ver algo no está cumplido en mi hermano, es solo un poco. Entonces yo puedo estar a pie y enseñarles. Y claro que el ego está bien involucrado en estas acciones, como sabemos, y lo aprendemos cuando regresa como un ataque, que es en verdad un muy buen aprendizaje, una muy buena lección. Pero también una otra perspectiva que se me presenta en mi mente es tal vez encontrar y enfrentar estos residuos del miedo en la mente, en cuales yo todavía creo, bueno, podría perder mi realización, podría perder mi verdadera identidad. Podría perder mi santidad, podría perder esta luz, etc., etc. Y claro que entonces el ego, bueno, tenemos que hacer algo contra este sentimiento y vamos a comprometernos más a esta secta que llamamos Curso Milagros, cualquier tipo, cualquier grupo. ¿No? Y todo lo que es necesario para la liberación de estas perspectivas es el contacto con Jesús mismo, ¿no? Es el contacto con Él y la conexión con su mente. De hecho, nos muestra que no. Así lo, ya estoy en la cuarta sesión hoy y hemos comenzado con unión, con el más dicho, mirar una parte del video. Pero Él está conmigo, siempre, 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 ¿no? Y en esta reconexión o recortarme no es así, es así, está establecido. La comunicación está abierta y establecido. Y en verdad, en verdad, diciendo honestamente, yo no tengo que hablar constantemente con Él, porque cuando acepto que Él habla constantemente a mí y conmigo, ¿no? Es más que suficiente. Y mi otra perspectiva de interpretación, bueno, yo estoy hablando conmigo mismo, pero ¿qué es yo mismo, no? Y eso determina el hijo, momento por momento. ¿Soy el santo hijo de Dios y hablo con mi verdadero ser o estoy hablando con mi pequeño ego que no existe, no? Y aquí, claro que son dos diferentes caminos, enseguida nos presentan diferentes experiencias. Pero que estamos practicando hoy en el repaso de la lección 193, ¿no? Todas las cosas son lecciones que Dios mismo quiere que yo aprenda. Está exactamente descrito de lo que hablamos, ¿no? Una lección es un milagro que Dios me ofrece en lugar de los pensamientos que concepí que me hacen daño. Y lo que aprendo de Él se convierte en el modo en que me libero. Se trata de la libertad y buscar esta libertad de mí mismo, buscar cada conexión de nuevo en este instante santo que me demuestra. Sí, estoy liberando el mundo de todo lo que jamás pensé que era, ¿no? Y así la relación se cambia. Sí, recién cuando estabas hablando me vino esto de la intransigencia como la liberación del miedo, ¿no? Cuando recién hablaste de ese miedo a perder mi identidad, ¿no? O de, sí, mi identidad de quién realmente soy. O perder la conciencia de eso, ¿no? Y esa intransigencia, esa determinación. Ah, y por eso, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? El ego dice, bueno, vamos a hacer algo para no perder esa identidad. Y precisamente, ¿no? Esa intransigencia que me muestra Jesús dentro nuestro, ¿no? El Cristo en nosotros, de, no, eso no se puede perder nunca, ¿no? Eso no se puede perder nunca porque eso es lo que somos. Entonces, esa intransigencia de mantener esa verdad viva, ¿no? La intransigencia de mantener esa verdad viva en mí. Y, no, yo soy tal como Dios me creó. Y eso no lo puedo perder nunca. Sí puedo perder por momentos la conciencia de que eso es lo que soy, ¿no? Cuando me quedo dormido o cuando me zambullo al mundo y me relaciono, me identifico, ¿no? Con todas las cosas del mundo. Sí, por momentos yo me olvido. Creo que todos nos olvidamos, ¿no? Tenemos esos momentos en que caemos en la tentación. Y no pasa nada, no pasa nada porque vuelvo ahí, ¿no? Vuelvo a ese lugar. No, yo, si tengo miedo de perder esa identidad o de perder lo que creo que soy, vuelvo ahí, ¿no? Vuelvo ahí, vuelvo ahí en mi intransigencia. Por eso siento, lo repito porque lo siento muy fuerte, ¿no? Esa energía, esa frecuencia, esa luz en mí y en todos nosotros y esa invitación de Jesús de volver ahí y volver ahí una y otra vez, una y otra vez. Volver a la verdad, esto no es verdad, ese discernimiento, ¿no? Que ya está en nosotros. Esto no es verdad. Este mundo no es real. O esta declaración que estuvimos haciendo en estas lecciones, ¿no? No soy un cuerpo. No soy un cuerpo. Soy libre. Y bueno, yo creo que a todos nos viene la idea, ¿no? Cuando sentimos dolor o algún pesar o que nos sentimos enfermos, bueno, tal vez no sea tan verdad esto de que no soy un cuerpo, ¿no? Entonces ahí es como está la invitación o la tentación a transigir, bueno, tal vez un poco cuerpo sea, ¿no? Tal vez no tenga tanta veracidad esto y es otra vez volver ahí. No, no, no. No soy un cuerpo. Soy libre. Pues aún soy tal como Dios, me creo. Por algo debe ser que la instrucción es repetirlo y repetirlo y repetirlo, pero no porque somos loros, ¿no? Sino para sentirlo, ¿no? Para sentirlo. Yo lo quiero sentir y lo logramos, lo logramos. Maravillosa. Gracias, querida Claudia. Bienvenidos a aquellos que están llegando ahora por cámara, Rocío, Ángela Temen. Hola, hola. Qué bien. Bueno, quiero regresar a lo que hablamos, a los ejemplos prácticos y particularmente la práctica en nuestras relaciones personales. Y con todo lo que hemos compartido hasta ahora, de seguro la pregunta sube, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? Veo estas cosas, sí, puedo acotarme con todo lo que he escuchado hasta ahora, pero ¿qué me está presentado? ¿Qué es la ayuda que puedo utilizar para convertir una relación que todavía refleja o está usado para compartir el poco? A convertirlo hacia el todo, una relación que representa todo de nuestro ser, que creo que es también un reflejo en mi propia mente, porque ¿con quién me estoy relacionando? Me estoy relacionando conmigo mismo, ¿no? So, si yo cambio esta parte en mi mente y me abro, voy a decir, a dar todo, ¿no? Que significa extender lo que es real y la verdad en mí, que reconozco como real y la verdad en mí, a través de un momento en el instante santo, un momento revelatorio, ¿no? Y pienso que acerca de la motivación de hacer el cambio, porque parece que es imposible en la condición humana llegar a una intransigencia, todos los momentos, tal como hemos repasado, ¿no? Parece imposible, de seguro de la perspectiva egoica, como qué soluciones tengo de mis perspectivas del pasado, de mis experiencias pasadas, ¿no? Todo he tratado, todo no me ha presentado una consistencia, una congruencia en la intransigencia con lo eterno, tal como hemos compartido, con la verdad misma, ¿no? Y pienso que una parte que hay que hacer es también acercarse a las situaciones de errores en otra manera, ¿no? Y acercarse de la perspectiva, ok, aquí tengo mi expresión personal de que el ego me interpreta es muy poco, pero soy libre, elegir y cambiar mi, decidir y cambiar mi mente hacia una perspectiva, en verdad es todo, ¿no? Es el amor de Dios, ¿no? Es como, ok, puedes, puedes darme un millón de pesos y mi respuesta es, puedo darte mil pesos y tal vez añadir un poco más por otro tiempo, ¿no? Y porque tal vez no tengo un millón de pesos disponible, pero mitad del aparente poco de mil pesos puedo poner por pensamiento la totalidad, todo el amor o el pensamiento de Dios, vamos a decir, en mitad, en esto lo que aparece poco, ¿no? Y así todo cambia. En verdad, esta perspectiva del ego, ¿no? Un poco amor, un poco esto, esto, eso, no existe en la verdad, como sabemos, ¿no? Pero que está realizado que no tiene ninguna existencia es solo a través de esta conversión en mi propia mente y recordarme que tengo el poder del cielo y tal como en el cielo, también aquí en la tierra dentro de mi sueño y puedo literalmente cambiar lo que antes pensé es poco en todo. Y pienso que en esta práctica todos nosotros aquí hemos experimentado muchos milagros, ¿cierto? Sí, me encanta esto, la perspectiva del ego, ¿no? O la tentación del ego de la carencia, ¿no? O de lo poco. Y... Y transformarlo, ¿no? Como vos dijiste, De Babán, eso aparentemente poco, esa limitación, esa sensación de carencia, transformarlo en nuestra mente en la totalidad, ¿no? Y tiene que ver nuevamente con la intransigencia. Yo no voy a aceptar algo como poco. No puedo... Esta idea de amar o de no amar, o de amar poco, o de amar mucho, o te amo poquito, y yo puedo transformar eso en mi mente. Yo uso mucho... Bueno, son las instrucciones de Jesús, ¿no? La experiencia mía con el deseo, ¿no? El desear. Deseo ver a mi hermano tal como es. Deseo sentir el amor que mi hermano me tiene a mí. Deseo que este sea un instante santo. Y realmente el poder, el poder del deseo, el poder, la fuerza, ¿no? Del deseo, del quiero. Esto es lo que quiero. Quiero ver esto de otra manera. Y bueno, Jesús lo pone de manifiesto en un montón de lecciones, ¿no? En muchísimas lecciones. Lo vimos hace poquito. Ya no recuerdo si era una lección o en el texto, ni cuándo fue. Pero deseo verte, hermano, deseo verte tal como sos. Deseo verme a mí mismo tal como soy. Y eso desbarata todos los planes del ego, ¿no? De querer transigir o de querer que esto sea poco, ¿no? Como vos diste el ejemplo, bueno, mil pesos tal vez sea poco. O cien pesos me están pidiendo un millón. Y yo puedo transformar eso a través del deseo, ¿no? Que esto sea la totalidad. Muy lindo, gracias. Puedo sentir tu sinceridad y honestidad en este respecto. Gracias. Bueno, antes que lo abrimos los micrófonos para invitar a todos comentarios o reflejos, quisiera una vez más dirigir mi mente hacia este objeto y objetivo que definimos en relación con la intransigencia, ¿no? Quiero estar intransigente con la verdad, con lo eterno, tal como hemos compartido, con el amor de Dios, con la paz de Dios. En otra palabra, quiero usar este nuevo entendimiento que hemos aceptado que vida es de Dios, ¿no? Y eso representa vida. Vida tiene que ser eterna. Vida, primero, en la perspectiva conceptual, como completamente opuesto de la muerte, pero no acepta, ni reconoce, ni sabe de la muerte, ¿no? La pregunta de transigencia o intransigencia es una pregunta en mi mente de mi entendimiento acerca de la idea de la muerte. ¿Cuánto he transformado ideas de la muerte en mi mente? Y eso va a mostrarme mi transigencia o mi intransigencia. Creo que es una buena perspectiva y mis últimas frases a compartir están de este pasaje del manual para los maestros, de la pregunta, ¿qué es la muerte? Hemos llegado de la intransigencia a la respuesta de la pregunta, ¿qué es la muerte? Y solo algunas frases en este párrafo 4 y comienza a hablar y enseñarnos o repetirlo, ¿no? Ya este curso, 1.400 páginas todavía, todo se trata de esta conversión y todavía, entonces, continúa a enseñar, la muerte niega la vida, dice aquí, ¿no? La muerte niega la vida, pero sí, la vida es real, lo que se niega es la muerte. Y aquí viene esta conexión con la transigencia e intransigencia. En esto no puede haber transigencia alguna, ¿no? Que la muerte niega la vida, pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte, ¿no? En esto no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios de miedo, ¿no? De mi propia fabricación, o bien uno de amor. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer mil más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para él, ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. Gracias, vamos a abrirlo por un momento y contestar tú y yo juntos, a reflejarlo si estamos guiados. Y todos están bienvenidos y invitados para abrir sus micrófonos y participar. Sí, es increíble como Jesús, que está más cerca que el Espíritu Santo, nos insta y nos da esa ventana para poder entregar, para poder entregar desde lo pequeño a lo grande, a lo tanto. Es increíble como Jesús, bueno, es totalmente creíble, mejor dicho. Porque al principio tal vez nos parezca eso, pero ya yo creo que nosotros, para todos es increíble totalmente. Es que eso se abra, esa brecha se abre y consigamos esa totalidad que es Dios. Que desde antes no me puedo describir y abarcadora totalmente. Gracias, Kaira Teren, gracias. Bienvenidos en Colombia. En el cielo. Sí, sí. El equipo de rescate ha llegado para ti. Sí, sí. Te han sacado afuera de tu secuencia y ahora es un nuevo continuo, ¿no? Gracias, gracias. 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 Les comentaba que cuando hiciste el cierre y hablaste de la muerte, me entró como esta idea de la no aceptación de la vida en esta forma corporal, es lo que nos lleva a aceptar la unión intransigente, porque si solo hay una vida y es la que comparto con Dios y no tiene que ver nada con esta forma, y que si yo creo que estoy respirando, estoy viva, entonces, por supuesto, eso es lo que me lleva a la no aceptación de la muerte y, por lo tanto, a la unión intransigente, y nunca lo había visto así. Cuando hablaste de la muerte, como que dije, guau, voy a mirar esto, y inmediatamente me entró esto, y quería compartirlo, y gracias. Gracias, señora. Hola, hermano, hola, Deba, querido, ¿cómo estás? Gracias. Un gusto verte. Bueno, la verdad es que estaba pensando que si Dios hiciera una elección a dedo de quiénes vamos a estar haciendo el curso y de la intransigencia, elegiría a los más testarudos y esos seríamos nosotros, porque en realidad, en mi experiencia personal, he salido de la intransigencia muchas veces, y muchas veces he caído, y he estado en la oscuridad, y yo le digo, viene la nube negra, ¿no? Y ahí siento que no puedo salir y que estoy atascada y que no puedo salir, pero verdaderamente yo creo que la práctica es lo que hace que nos mantengamos en ese lugar intransigente en el que esto no puede ser así. Esto tiene que cambiar para mí, y en pedir ayuda, ¿no? En pedir ayuda a los hermanos, en pedir ayuda al Espíritu Santo para volver, ¿no? Y es impresionante porque, tal vez porque me ha pasado hace poco de estar en la oscuridad y de no poder sentirme viva, ¿no? Porque, como dice Jesús, solo la experiencia es lo que te da la confianza, ¿no? Y la experiencia de estar en la luz, de estar conectado, de ser verdaderamente uno con mis hermanos, con mi padre, es lo que hace que, ¡guau! Yo quiero volver ahí, estoy muerta, me he muerto, ahora quiero volver. Y cuando salimos de ese lugar, bueno, ahí viene la vida, ¿no? Viene la vida y también sentimos como que irradiamos, ¿no? Permanentemente. Es como, alguien dice, es tu peinado, qué lindo peinado, qué lindo tu color de cabello. Y en realidad no es ni el peinado, ni el color de cabello. Pero lo que es verdad, es verdad, que estás irradiando, estás irradiando amor, estás irradiando luz. Y, ¡ah, bueno! Es la dicha total, ¿no? Así que, bueno, somos testaridos y volvemos otra vez a la luz cada vez que sea necesario porque es una experiencia maravillosa. Gracias. Sí, es querida, muchas gracias, te amo. Me encanta, ¿no? Porque Mirta estaba diciendo que a todos nos pasa, ¿no? Me fui de la intransigencia, dejé de ser intransigente por un momento, pero la misma intransigencia es la que nos vuelve, ¿no? La energía de la intransigencia es la que nos vuelve a la intransigencia. Es que lo que nos hace regresar es esa intransigencia. Yo quiero decir algo de la intransigencia con el fanatismo. Porque algo me pasó en la sesión que hice, que yo decía, fue mí chica, hay una confusión cuando yo estoy intransigente en lo que quiero realmente, ¿no? Es muy distinto al fanatismo y parece, puedo verme como fanática porque soy intransigente en lo que quiero, entonces como que quiero negar la negación y me vuelvo testarudo, ¿no, Mir? Pero me he dado cuenta que a veces cuando busco tanto, o sea, no sé, yo me pasa, Clau, como con el curso de milagros, está resonando otra vez en mí muchísimo, ¿no? Entonces a veces me pongo a buscar en tanta cosa que me pierdo, ¿no? En mi caso, ¿no? A veces todo ayuda, pero no es fanatismo, es que encuentro, encontré ya lo que tenías, lo que estaba buscando, es más eso, ¿no? En todo, en la experiencia. O sea, aquí encuentro todo, ¿qué más quieres buscar? Entonces me disperso, no, pero esto no sé qué, esto, no, esto me aclara, si se va así. Entonces eso, porque me quedó sonando, ¿no? Fanática no, fanática no, no es fanatismo, es que realmente encontré la verdad y encontré, o sea, en esto y no el curso, lo que sea, ¿no? En esto que estoy viendo y me estoy experimentando tal como soy. Ay, Juan, mi chica, ¿para qué me pongo, no? Es eso, ¿no? Es el miedo al juicio, el miedo a perderme, no sé, a veces, a veces ya lo tengo, ya es simplemente persistir y estar ahí, concentrarme en solo esto para darlo todo y a veces la dispersión me hace la difusión del camino, ¿no? Entonces puedo perderme un poquito, pero eso es, sí. Gracias, Kereka. Pienso que para distinguirlo, ¿no? Porque la mente necesita una manera de distinguir entre un fanatismo egoico o una intransigencia por lo eterno, por la vida, ¿no? Y pienso que es muy simple, que es muy razonable para todos nosotros. Entonces depende del objetivo, lo que estoy siguiendo o buscando, ¿no? Si el objetivo está puesto en la línea temporal y hay una meta, un objetivo que está buscado a seguir o encontrar en la línea temporal, ¿no? Entonces no se trata de una intransigencia, ¿no? Si el objetivo está entregado al Espíritu Santo, ¿no? En tus manos, Padre, o en tus manos, Jesús, es automáticamente una intransigencia, ¿no? Y jamás puede ser fanatismo, no importa qué expresión de esta, la otra palabra sería pasión, ¿no? Estar apasionado acerca de expresarse o compartir tal como se siente o tal como se piensa acerca de cosas, ¿no? Es, todo piensa que está relacionado con el significado del objetivo. Claudio, ¿quisieras añadir algo al respecto? No, no, fanático yo, no, fanático yo, no. Yo quería comentar que, como yo lo experimento, es que llegó un momento en que estás en paz y tú sencillamente te mantienes en el, o sea, puede, vienen todo tipo de cosas y por momentos sientes que te bajas y no importa, pero como que no tengo que ser, soy intransigente en mi intimidad, en mi silencio, y no tengo necesariamente que hacer una expresión tangente ni nada, ni tajante, ni nada de eso, porque sencillamente todo empieza a fluir y se convierte como en algo anónimo y no importa porque tú estás claro en tu mente porque tú sientes esa guía del Espíritu Santo y lo demás está bien, no importa. Como siempre digo, como muchas veces Master Dice nos decía, esa soy yo hace no sé cuánto, sí, eso lo hacía, pero no importa, ya no importa. Y está bien, y lo sigues ahí, estás teniendo tu intransigencia porque es un compromiso que tienes contigo mismo, en tu intimidad, en lo más íntimo con la pasión tuya, que es la vida, porque si no sientes que te mueres, pero no tienes, sientes que no tienes que asumir posiciones, puedes seguir caminando y ya. No sé, así es como yo lo experimento. Ya, super, muy bien, gracias. Hola a todos. Gracias, Melana. Yo me lo explico como cuando les explico a mis alumnos que hay que comer sano y tenemos que practicar ejercicio, cuando empezamos esa sensación de empezar a sentirnos más livianos. cuando empiezo a sentir esa sensación me da más ganas de seguir haciendo ejercicio, de alimentarme bien, y con la intransigencia lo mismo, es como que me da más ganas de seguir, de no salirme de eso y volver a ese equilibrio. Bueno, muchas gracias Claudio, gracias Deba. Gracias a todos. Bueno, ¿alguien más quisiera compartir algo? ¿Estamos bien? Gracias Claudio. Qué maravilla. Qué extensión. Qué celebración. Te amo, gracias. Gracias Deba por invitarme a compartir contigo y gracias a mis hermanos por... Siempre para mí es una oportunidad de expresar la verdad, de recordar la verdad juntos, y bueno, sobre todo eso, ¿no? Que nos tenemos, que nos tenemos y que no estamos solos, que no estamos solos, que estamos súper comunicados. Gracias chicos, gracias. Gracias, bueno. Gracias a todos. Tengo dos canciones. Comenzamos con el amor de... Bueno, mis queridos hermanos, nos vamos a llevar a este ángel de la música con nosotros para... de cosijarnos y tener una muy buena noche. Gracias. Maravillosa, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. 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 Gracias.